que es un atraco al país. Ahora, hay que hacer las ponderaciones del lugar sin que esto se asuma como écto, cómplice, el hecho de que deben existir sanciones. Porque al final de la jornada es el Estado Dominicano que ha perdido. Y sostengo yo que la única preocupación que me asalta es el tema que en materia de arbitraje, la República Dominicana casi siempre sale derrotada en esos procesos. Pero hay que preservar el espíritu del clima de inversión. Yo pienso que es importante en la actual coyuntura. Pero eso no implica bajo ningún concepto que nosotros aplaudamos actuaciones incorrectas. El contrato obliga al gobierno dominicano a entregar cada año un subsidio millonario a la empresa colombiana por concepto de la cantidad de vehículos que dejen de transitar por la autopista. Gómez Mazara recordó ese subsidio ya alcanza los 27 mil millones y solo este año el presupuesto contempla unos 4 mil 556 millones.